Como ven ustedes, estoy haciendo un paneo de todos los murales que las promociones del centenario San Michael School Garden, San Miguel de Piura, se está prácticamente haciendo esta actividad para no solamente envejecer al Colegio San Miguel, sino para mostrar las promociones que son parte de esta comunidad del colegio, así que vamos a hablar con el director del colegio San Michael School Garden, San Miguel ¿Su nombre, caballero? Yo soy Max Américo Grillo Paico, promoción 87 y ahorita soy el director de esta institución Alma Mater de la Piuranidad, San Miguel de Piura ¿Sabemos cuántos años cumple San Michael School Garden? Son 187 años de fecunda labor y tradición educativa en beneficio de toda la piuranidad y el Perú entero Y el himno más famoso y más grande del colegio San Miguel, que todos lo conocemos, San Miguel, San Miguel, amanece, amanece Amanece, amanece en el norte del sur y esta henchida de fuerza y sangre no es la juventud Ese himno es lo que no solamente identifica, sino que nos está diciendo que debemos de trabajar, que debemos de ser útiles que debemos ser prácticamente parte y forjadores del futuro de la región de Piura ¿Qué les dices a la comunidad pirana de los exalumnos? Porque van a tener actividades ustedes esta semana Efectivamente, al principio agradecerle infinitamente por toda esta convocatoria que ha sido exitosa en el sentido de que muchas promociones han venido a cristalizar acá su mural Toda esta parte del perímetro de la calle Huancabelica va a cambiar de nombre Este va a ser el paseo de los murales de los exameguelinos Que da vuelta al colegio Es prácticamente ya una U porque han cogido ya en la avenida San Martín y en la Richard Cuchin Todo este va a ser el paseo del mural del exalumno San Miguelino De esta manera el colegio ha ahorrado todo el pintado del perímetro Se ha ahorrado más de 70 mil soles porque eso es más o menos el costo Y los exalumnos han asumido ese compromiso No solo de pintar su mural con sus características que son ineludibles Como es el arcángel, de repente algún exalumno que ha fallecido Algún profesor del cual se acuerdan con bastante nostalgia Sino que también ellos cristalizan sus nombres Y también le van a dar una sostenibilidad Eso significa que van a tener un mantenimiento continuo ¿Cuáles son los días de... porque el domingo van a tener una actividad Quiero que les digas y les cuentas a la gente, invítalos Acá estoy con un promoción 73 O sea el próximo año ya son bodas de oro Ya se están preparando ellos en buena hora Muy bien la organización, la anticipación Una buena planificación Los exalumnos el día domingo Igual que como nosotros los maestros Vamos a estar ya cantonados en la plaza de armas A partir de las 8 de la mañana Y vamos a tener ahí el izamiento Y vamos a tener también nuestro grande file Eso con la participación de nuestra banda de música Banda de guerra No me digas que la van a llevar La banda ya está preparada Hemos tenido un problema por el pare que hemos tenido de dos años en cuarentena Pero ahí le están dando duro los muchachos Algo son jóvenes, bravos y fuertes Dime el Ministerio de Educación En la región de Piura de Educación Háblame algo de ellos Porque de verdad que nosotros los piuranos sabemos Las limitaciones que el Ministerio de Educación Especialmente la región Porque yo he trabajado en el gobierno regional Por si acaso dos años Y sé y he tenido a cargo también los juegos escolares He sacado presupuesto por primera vez en historia En el tiempo de Atkin Porque no existía en el tiempo de Treyelada ni hasta ahora Y ahora han pasado de la gerente de desarrollo social Todo al Ministerio de Educación A la zona regional No sé cómo se estará manejando ahora Pero el San Michael School Garden En San Miguel Nunca ha estado dentro de ese trabajo Muy aparte que también han existido directores Que no han tenido la capacidad de poderse articular Ni integrarse a esas políticas Para hacer respetar realmente Lo que es un presupuesto Y los planes y programas Que deben de tener el Colegio San Miguel Siendo un colegio centenario Cómo se está aportando la región de Piura Por si acaso van a cambiar de gobernador Cada vez que cambia de gobernador Cambia de política Pero debemos de cambiar también A los señores que se quedan años y años y años ahí Que tienen prácticamente ese trabajo Si no es que no hay un avance Estamos trabajando con ellos En virtud de que nosotros hicimos en el mes de febrero Toda una movilización por el problema que teníamos De los servicios higiénicos Fundamentalmente en la primaria Ellos nos acogieron E iniciaron unos estudios Y esperamos que la unidad formuladora del gobierno regional Que constantemente ha venido Le dé sostenibilidad después de este gobierno Ellos han dicho que van a hacer todo un trabajo Primero un plan de trabajo Luego un perfil técnico Porque aquí estuvieron los señores Viendo todo lo que son trazos Todo lo que es la topografía Pero ahí ha parado Yo espero que este próximo gobernador regional Continúe con esto Para que San Miguel tenga una auténtica reconstrucción Puesto que la reconstrucción Que se hizo en el 2010 Fue más o menos como un lavado de cara Se sacaron nomás las La pelita, limpiaron El empaste Volvieron a empastar Y volvieron a pintar En algunos casos Sacaron los techos Los volvieron a poner Pero no fue una auténtica reconstrucción Nosotros estamos apelando A que el gobierno haga un auténtico estudio Y una auténtica reconstrucción Muy aparte que también Digamos debe repotenciar Digamos la cancha de fútbol No, aparte de eso Disculpame El día de mañana En Lima Se están reuniendo Aunque ya acá haya venido La Federación Peruana de Fútbol Porque San Miguel Está prácticamente definido De que va a ser una cancha de entrenamiento Para el próximo año Mundial de la SU-17 Entonces nosotros ya hemos dado Todo el espacio Ya han hecho unos estudios Han venido también arquitectos Estaba vino el ingeniero Cupe Que era el encargado a nivel de Lima Y él ha enviado todos los documentos También al abogado Ríos Para que de una vez Se firme este convenio Que va a permitir que Nuestro campo deportivo Sea una cancha de entrenamiento Para este mundial de fútbol SU-17 Con un GRAS híbrido O sea, la mitad artificial Y la mitad natural Con un nuevo pozo Que va a tener un alcance Un abastecimiento De 100 metros cúbicos Entonces de esa manera Vamos a poder tener Un campo deportivo Tan igual como el Santiago Bernabéu Eso es lo que me han dicho Y terminado Terminado el mundial de fútbol Toda esa infraestructura Va a ser entregada A la institución educativa San Miguel Para que los estudiantes Puedan ahí realizar sus entrenamientos Puedan jugar Puedan tener Todas las oportunidades Que nosotros no hemos tenido Amigo Godofredo Esto es interesante Lo que me estás diciendo Pero aquí es que Como tú dices Se cristalice esto ¿No? Y eso depende también Del seguimiento Y de la capacidad Del seguimiento Para hacer respetar Lo que ya existe Como un proyecto Pero muy aparte Quisiera regresar A la currícula estudiantil De colegio Que es importante Sabemos que Nuestro colegio San Miguel Ha tenido Digamos Este Talleres Importantes ¿No? Tanto Talleres De Perdón De soldadura ¿Cómo va? Tiene una currícula En ese sentido Hay digamos Ese trabajo Estudia La gente ¿Hay talleres? ¿Existen? Justo hoy día Hemos estado temprano A las siete y media De la mañana Hemos estado En una ceremonia Que es de la semana De la educación técnica Que es del 19 Al 23 De septiembre Donde Se ha presentado Toda una serie De Un cronograma Donde van a presentar Todos los trabajos Que los chicos Vienen realizando En estas diferentes Especialidades ¿Existen entonces? Hay fundición Hay electrónica Y electricidad Hay automotriz Y mecánica De motos No me digas Hay soldadura Yo pensaba Que no tenían eso Hay carpintería Hay contabilidad Hay dibujo técnico Y hay emprendeduría Entonces Se ha cambiado Ahora ya La visión San Miguel Ha tenido una inversión De tres millones De soles En maquinaria Y esta maquinaria Que ha estado Dos años En para Y ahorita Se está utilizando Entonces De esta manera Vamos a lograr Que el estudiante Tenga una auténtica Formación integral Porque no solamente En ciencias y humanidades Sino en áreas técnicas Y los convenios Que hemos hecho Con los CEPROS Con institutos tecnológicos Y con universidades De tal manera Que el chico Cuando egrese Va a egresar Ya con un título Este va a ser Convalidado en la universidad Y cuando ya cumpla Sus cinco años De haber estudiado Va a salir Con su cartón De universidad Tanto se ha hecho Electrónica Se ha hecho carpintería Se ha hecho fundición Es que en mis tiempos En mis tiempos Como te estuve contando En los años 60 Nosotros hemos tenido Todos los talleres En la mañana En la tarde Hasta en la noche Y ahora se ha reducido Solamente en la mañana No, ya está en la mañana Y en la tarde Ah, en la mañana Y en la tarde Mira, bien En la noche no Porque en la noche Ya tienen un Un personal muy reducido No pasan de 50 estudiantes Con esto de las De los programas Ya de alfabetización Y las instituciones educativas No escolarizadas Como es San Marco Como es El que está en el centro De Tira Yo no me acuerdo De Andrés Dello Programas en el 21 Que se dan en la mañana Se dan el sábado Por la mañana El domingo Por la mañana Entonces se ha reducido Notablemente La presencia De estudiantes Ya en las nocturnas No solamente en San Miguel Sino en todas las nocturnas De Piura y del Perú Para despedirnos Y ya para retroceder Todas las actividades Que van a haber el domingo ¿Dónde va a ser? ¿Dónde va a ser el almuerzo? ¿Dónde va a ser el almuerzo? Los amigos también Que el próximo año Son bodas de oro El amigo Miguel ¿Dónde va a ser el almuerzo? Va a ser en Olla y Cajón Que está cerca Antes del huerto Antes del terminal de Castilla Ahí van a estar Ahí los va a recibir Todo el comité Y toda la asociación De exalumnos Comunidad San Miguelina En la cual estamos Trabajando estrechamente Ahí van a ser recibidos Y van a ser Condecorados Algunas personalidades Importantes Como es el doctor Martín Nizama Bayoli Que es de la huelga Del 64 La huelga del Nizama ¿No? Acá tenemos ya Algunos amigos Ya Y dentro de eso Digamos también Aparte de eso Digamos de esto La ceremonia Que va a haber En la plaza de armas Sí El domingo Desde la mañana Todos estamos acantonados Van a llegar Diferentes promociones Hay una gran emoción Desde los que han hecho Sus morales Van a estar Con sus banners Con sus banderolas Para decirle Acá San Miguel Estoy contigo Claro Exalumno Te reconozco Te respeto Y estoy aquí La nostalgia Nos va a embargar Porque van a llegar También exdocentes Que se les va a dar Profesor Su nombre Y apellido Mi nombre es Max Américo Grillo Paico Soy director De la institución Educativa San Miguel De Piura Y exalumno Promoción 1987 Espero de nuevo Encontrarme con usted En el colegio Para poder hacer Un video Para Youtube Nos vemos Chao Gracias por ver el video